Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy agrado, te despiertes de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo eres tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras me quiero? Ya me adoré, porque tal vez que yo puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Debo bajar de la luna, ni las estrellas tampoco Lo que no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras me quiero? Ya me adoré, porque tal vez que no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que solo hay quien me quiera Pero ninguno me importa, solo pienso en tu moreno Tras un descogido, y llorando quiero verlo El pobre, mucho sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya me adoré, porque tal vez que no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya me adoré, porque tal vez que no puedo Adiós Adiós Gracias.